Y buenas gente, estamos en un nuevo video, y buenas tardes estamos en un nuevo capítulo de Mad Max Este, que es ya el número 10, ya estamos a cosa de nada de acabarlo neta Y también, pues, ya lo estoy subiendo ya de rápido así, ¿no? Porque quiero ya acabarlo, porque también vi que en los comentarios había gente que lo pedían Que le siguiera y así, y eso me animó más a subirla La verdad, no me animaba tanto a subirla por el mini apoyo que tenía antes y así Yo decía que este juego vale mucho la pena para que la gente lo vean ahí así No sé, porque siempre que hablo, muevo el mono para todas partes, pero ahora ya lo dejo aquí en la de aquí Así que, capítulo número 10, ya casi lo acabamos, yo siento que me faltan dos capítulos más a uno No sé, vamos a ver qué tal ahorita con este, o falta que me pidan más requisitos que es lo que no me va a gustar Estoy listo para correr Excelente, ¡hasta mañana, vamos a correr! ¡Hasta mañana! ¡Gracias! ¡Gastounters! ¡Wastelanders! ¡Lowly specks! ¡And bigwigs alike! ¡Behold! ¡What treasure is bestowed upon us ¡From above! ¡Low! ¡Witness! ¡And tremble before! ¡The Big Chief! ¡Laws! ¡A fresh and delish fixin' ¡For our piping hot mixin' ¡The teasing! ¡The pleasing! ¡The concubine! ¡Home! ¡And yet! ¡All these breaches! ¡Still have but one keeper! ¡Our beloved champion! ¡Stanko! ¡Aargh! ¡But alas! ¡A champion's fortune! y su vida puede ser alegrante pero hoy va a ser un recono por su beneficio y su propio un guerrero ha hecho un challenge he vowed to snatch the crowd the core and the concubine from our champion I give you mighty boy it is time to let the people know and the blood free oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Me tiro, quien pinches más me tiro Ok, se tira Bombas, es cierto Ok El más interesante darle es aquel El que está tirando las bombas Ok, ok, ok Tengo 6, 3, 1 Pon, ok, ah, hay que Rerrotar aquel, Simón, 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 Simón Ok, ok, hay que dar choques para acabarlo Rápido, y que no acabe nuestro tiempo Porque al acabar nuestro tiempo explotamos De lo que me fijé Y vaya ya que me acuerdo de esto Está tirando bombas Cuidado porque cuidado con los choques No más No voy a explotar, casi no tengo Defensa en el carro, lo que no me gusta Acá hay otras bombas Hay fuego acá Me quemo, me quemo, me quemo Bombas, bombas, bombas No jodas Ok, ya casi lo derrotamos Nada más está de derrotarlo Yo que me acuerdo no estaba tan Es que a las vueltas Como tiene ese retraso de 30 FPS Siempre me he quejado Lo único malo en este juego en Condola Que al tú dar la vuelta Tiene retraso Porque al querer enderezarte Ya estás dando la vuelta Para el otro Para otro lado No entiendo Ese choque qué Ese choque qué Ahora vamos a tratar de alcanzar Aquel Otra vez No puedo creerlo Estoy tan Es que si no Si dejas de jugar este juego Neta que te vuelvo Voy otra vez Estoy dando vuelta por el medio ¿Por qué das vuelta por la izquierda? No voy a explotar No voy a poder hacerle en esta ronda Pero Tal vez en la otra Que vuelva a jugar Es que está canijo, eh Y luego no se puede alcanzar Aquel tan fácil A ver si lo puedo alcanzar ahorita No voy a perder No puedo derrotarlo, ahí está. Oh, sí. Le tiré varios para matarlo, me cuesta un huevo. ¡Es un cracker! ¡Y sigan abajo, ciudadanos! ¡A abajo, abajo, abajo! ¡Y a arriba, una nueva estrella en el cielo! ¡Ve, en la lluvia de la victoria! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, salvo! ¡Vamos! ¡Eso es malo! 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 No hay nada que hacer, pero no me olvides. Yo no tengo nada que hacer, pero no me olvides. Y tu vida será bien. ¡No! Cuidado, cuidado. A ver, vamos a ver cuándo presione y... ¿Qué me sale? No puedo golpearla. Ahí está. No puedo golpearla, no puedo golpearla, no puedo atacar. Ya me salió ahí. Vamos, esnifadora, esnifadora. ¿Cómo era? Estamos por ganar. Nada más que... Qué feo matarla porque no más nos ayudó, eh. ¡No! ¿Por qué eres así, juego? Este juego eso sí está sad. Algo sad. Es lo que no me gusta. Que no nos dé ningún golpe. Estaría chido que no nos diera ningún golpe. Ahí está. Ya casi tenemos el modo furia. Bien, 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 bien. Solo que no lo podemos hacer ahorita. Ah, sí podemos usarlo mientras. O ahí hubiéramos usado. ¡Ay! ¿La atacamos? Ok, no, no lo hago bien. A ver, ahí está. Lo hice bien. Atacamos. Pum, bitch. Y muerto. Bueno, entre camillas muerta. Uy, qué raro que hiciste el de ahí, Max. El victor. Y la ruina de Stank. ¡Gobl! ¡Hail! ¡El nuevo campeón! Ha, 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 ha! You and me, we were meant to be together. Hey! You're not done here yet, friend. He's coming out of reach here. Where the hell is he? Tonight, the great prize of Gastal will be delivered by someone very special, dear to us all, though we fear him to the core. Gaze upon him, return to us from the afterlife. Fast in his glory, oh Gastal. He who has conquered death like his father before him. Immortal, an Olympian, a Godhead. ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es el hombre! ¡Eso es el hombre! ¡Eso es el hombre! diálogo porque yo que me acuerdo le decía a ella oye no hay que pelear desde somos compañeros o algo así y parece que se lo comió hay que matar a sus estorbos es que estos matos cuidado que viene con sus motos y raza a los que también afecta esa ellos ojalá podemos tener el modo furia hasta tenemos el modo furia bien pero creo que no le hacemos tanto daño aquí no alejarnos está en rojo está en rojo cuando está en rojo es eso significa peligro o uy no más eso que me aparece escroto cuando se targa la energía ok vayan los combustibles que ven 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 atacarlo lo más que podamos atrás atrás ok ocupamos un arma para hacerle un poco más de daño por lo que me he fijado y si se acuerdan de este con el que peleamos en la primera misión que le enterramos la motosierra en la cabeza óperate y siguió vivo el maldito vamos a atacarlo hacemos un poco de más de daño con el arma si me he fijado lo bueno que escribo muy rápido maxi ok aquí qué pasó javi le pegué este también de pilón como que cargue su nuevo arma que nos acabó que ocupamos agarrar otra arma del piso que haya por ahí aquella por aquí pero como que cargues tu pinche está que aquí a que no la no le apunte bien entonces hay que ponernos aquí ahi esta oh bien hicimos algo bueno y ahora que tenemos que hacer aquí que estamos lejos creo que tenemos oh simon ir por acá tenemos que matar ese men porque no no está chido hay que salir encuentro el camino para regresar al bing chef ok ocupamos curarnos a ver si encontramos agua voy a agarrar esta arma que está aquí aquel men ya se fue entonces hay que correr hay que encontrar comida que haya por aquí no creo que haya chatarra aquí verdad no no hay chatarra uy que por qué es esto entonces hay que salir de aquí donde era donde aquí ya de aquí y no 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 hay chatarra pero si hay comida por ahí para recuperarme esa poquita vida que me hace falta estaría chido nomás me acuerdo de esta misión en las últimas zonas más buenas se ponen más intensas que hermoso juego la neta nada más que empieza neta necesito jugar este juego empieza a 60 fps y para eso va a estar canijo porque ocupo una tarjeta de video muy buena a ver quien ya se me vea me pusieron modo wolverine malditos a todos con pincho boom bitch modo wolverine modo furia así como se le activa el modo furia a wolverine igual también es nada más bloqueo perfecto y muerto boom bitch caigale quien más ejecución con modo furia otro todavía tengo chance para matar a otros con modo furia ya se me acabó el modo furia ah que este esquiva y ataca ok ah miren recuperé mi salud no sé por qué no sé si fue por el modo furia pero gracias a ver a ti te tengo ah cuando lo pones contra la pared un golpe ya lo matamos ah no parece ser chatarra eh o sea no sé si esto tenga que ser acumulable que tengo que completar tanta de tanta pero al parecer no voy a agarrar chatarra extra y agarrar esta arma que está aquí no me acabé mi arma de hace rato miren acá hay más chatarra y comida pero no necesito la comida tengo la salud completa al parecer el modo furia me sube la salud ah miren y tengo para escopeta que cuánto tengo de munición al parecer no tengo nada o sea ya tengo ah nada más me dio navajas no ah como no tengo oh ya como no tengo escopeta solo me da navajas una daga pues tarde todo lo que quiera Max a cabo no nadie te está siguiendo y nadie te está esperando para matarte como un pinche hombre grandote al que le enterraste la motosierra no 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 tú 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 agarra agua todo lo que quieres oh se va a poner interés aquí parece si vieron esos box si vieron agarrar arma porque con el arma lo matamos más fácil aquí al parecer no sé si podamos enterrarle una daga podemos atacarlo así podemos atacarlo no más que no tenemos escopeta intocable derrota hecha enemigos seguidos de cuerpo a cuerpo ok oh ya what ah no solo vinieron pinches lacayos enfadosos vámonos para acá vámonos para acá arma cuerpo a cuerpo boom bitch vámonos de aquí vámonos bueno tengo el modo furia vámonos tengo el modo furia activado no espérate que no puedo acabar con el modo furia bien espérate tengo el modo pinche furia activado le bajo más sangre al parecer tengo el modo furia voy a sacar más lacayos por ahí el maldito voy a sacar más lacayos ahí está ahí está una daga me atacó ese maldito pero ellos también los ataca modo furia activado modo furia activado entonces puedo agarrar una arma con modo furia espérate oh mira puedo atacarlo con pinche espérate no madre iba a estar ¿o viste? vato espérate agarra un arma de cuerpo cuerpo espérate se daba un golpe ese men ahi está te mató nelson si maldito de presiden tengo modo furia activado no sé si agarro un arma y el modo furia hagan un combo bien bonito vamos a ver si si al parecer un poquito Christian para Nú無 pension sin todavía se 你 ya no más sí Sí, mi hijo. Tú me ayudará a la mejor manera. As soon as I get you fixed up. ¡Santa! ¡Una! Están te desplazando ahora. ¡Oh, es tú! Un ingenio, un mecánico, mi campeón. ¡He's wounded! ¡Es que hay un tank! ¿Por qué lees con esto en mi doorstep? ¡Es una, o lo haré más de un mes que él! ¿Por qué ha llegado a la caja? ¿Hay alguien que debería conocer? ¿Quién? No se ha llegado a la caja de la caja. Si, es alguien de antes. ¿Te equivocaste? Ahí, ¿te equivocaste? Estamos todos amigos aquí. Amigos de él. Malgrado. Pero él no quiere saber sobre esto, ¿eh? Está tan confiado de los costos. Just no quiero amigos. A bit late for that money. You have no right to hide in here, you have no right to cut yourself off just because you lost us. You will do it again, husband, and this time you'll do it right. Do you, crazy-eyed rogue warrior, take this wasteland concubine to be your lawfully wedded wife? I do. I do. I do. Sleep well, leech? I am Scab. Warboy I was. No. Bloodbag. Was made for greatness. Born to die in battle. Yeah, but you did it! You failed him! You failed Scrotus! And now your blood nourishes the weak. My blood! May it burn through your veins! And scorch your soul! Pay us my payment! Come on, get out! Get out now! Where is she? The woman? A concubine. Out there. The underbelly. You owe her a life. No know why she cares for a shit sack like you. Keep working! Blood Leech! Blood Leech outside! Blood Leech outside! We will leave you at the end of the chapter 10. It was very interesting. Good story. And... And... We will see you in the next episode. Adios!